Alcati es una compañía especializada en la fabricación y comercialización de perfiles de aluminio mediante el proceso de extrusión, lacado, anodizado, efecto de madera, rotura de puente térmico, mecanizado e ingeniería de procesos industriales. Alcati comienza su actividad el 2 de diciembre del año 2005 en Antequera, siendo en la actualidad una de las empresas referentes como fabricante de español de perfilería de aluminio industrial en todas sus versiones, con una capacidad de producción anual superior a las 10.000 toneladas. En la actualidad se está llevando a cabo un ambicioso proyecto de internacionalización en la que se refiere a la comercialización de sus productos, estando ya presente en Francia, Bélgica, Alemania, Reino Unido y Holanda, siendo el objetivo para los próximos años incrementar la presencia en estos países y ampliarla al resto de países de la Unión Europea. Alcati, calle Aragón 2, Parque Empresarial de Antequera, teléfono 95270 2782. El 24 de mayo los antequeranos estamos llamados para elegir a la urna para elegir nuestro alcalde. Entendemos que de los seis candidatos que se presentan, algunos conocimientos sobre Antequera, la ciudad que deben de gobernar, deben de tener, ¿no? Antequera es una ciudad con mucha historia, con mucha cultura, con muchos nombres, con muchos colectivos. Bueno, tenemos delante a Javier Duque, el candidato del Partido Socialista, al que vamos a estas preguntas que hemos realizado a todos los candidatos, ¿no? La idea para saber un poco lo que entiende, lo que considera, lo que saben de la ciudad. Si le preguntamos por un paraje natural que estuvo bajo el mar y la erosión del agua y el viento creó un gran paisaje cárstico único en el mundo, ¿estamos hablando de él? Torcal de Antequera. ¿El nombre de los tres dólmenes de Antequera? Venga, Vieres y el Rómeres. ¿Leyenda que da nombre a una peña antequerana? La leyenda de los enamorados. ¿Año en que el infante don Fernando reconquistó a Antequera? 1410. ¿Tres platos típicos antequerana? Tres platos típicos, Porra, El Pío y Nusa, lo voy a decirte. ¿El nombre de cuatro alcaldes que ha tenido Antequera? Paulino Plata, Jesús Romero, Ricardo Villán y Pedro de Rojas. ¿A Antequera ha tenido alguna vez un ministro? Sí. ¿Era? Romero Robledo. ¿Nombre de un diputado nacional antequerana? ¿Actual? ¿Diputado nacional? Ángel González. ¿El de un consejero? Rosa Torres. ¿El de algún parlamentario andaluz que haya tenido la ciudad? Paulino Plata. ¿A Antequera ha tenido algún presidente de la Diputación Provincial? Sí. ¿El nombre? Joaquín Jiménez. ¿Nombre de las dos torres del castillo de Antequera? La Torre del Homenaje, que es la Torre del Reloj y la Torre Blanca. ¿Dos bares de copas míticos en la calle Calzada? La Calzada Refugio y... No te podría decir... Ahora de antes, de su forma de juventud. Bueno, en mis tiempos de juventud no voy a hablar de la Calzada. ¿Cuatro iglesias de Antequera? Cuatro iglesias, Santo Domingo, El Carmen, San Juan y Los Remedios. ¿Cuatro edificios civiles? Bueno, si es palacio, casa... La Casa de las Columnas, la calle Lucena, el Colegio de los Carmelitas, el edificio del actual Palacio del Ayuntamiento y el Palacio San Juan de Dios. ¿El nombre de seis pederías de Antequera? Seis pederías... Bueno, te podría decir todas, pero bueno... Las Lagunillas, Bobadilla Estación, Bobadilla Pueblo, Los Llanos, la Colonia de Santa Ana, La Higuera, La Joya... ¿Dos guarderías de Antequera? Ahora mismo es... Bueno, la guardería de San Juan, por supuesto, pero no te lo sabría decir ahora mismo. El Bosque, por ejemplo. Dos colegios. El Colegio Infante de Don Fernando y el León Mota. Dos institutos. Pedro Espinosa y José María Fernández. ¿De qué siglo es la maqueta de Antequera que tiene usted a su espalda? Del siglo XVIII. Dos pintores de la Tierra. Cristóbal Toral y... Un poeta y una poetisa. Un poeta... Poeta... Se me ha ido del nombre. Atleta Antequera... Esto va a leer a Fernández, por supuesto. La poetisa. Y el otro que se me ha ido de la cabeza. Atleta Antequera que estuvo a punto de ir a una Olimpiada. No. Primera mujer funcionaria en Antequera. De Améritos Tomás. Primera mujer concejal en el Ayuntamiento de la Ciudad. María García. Siglas que tiene la bandera de Antequera. PSA. ¿Cuántas veces ha estado el Antequera de fútbol en segunda división B? Una vez. Nombre de un jugador antequerano que jugó con la selección española. Chuto. ¿Una caseta mítica de su juventud de feria? ¿Cuándo ha llegado usted a la caseta de juventud de Antequera? La Negrita. ¿A dónde va la juventud de menor edad en Antequera por las finales de semana? La juventud de Antequera. ¿A dónde va? ¿Algún sitio, algún emplazamiento aquí? La juventud de Antequera aquí en Antequera. Los bares de las calzadas. ¿Cómo se llama el tipo de PAM que es el mayor embajador de Antequera? El mollete. ¿Nombre de un torero de la tierra? Otro gritar. ¿De qué iban vestidos y cuál era el lema de la chiripasa antequerana en el carnaval del 2015? No tengo ni idea. ¿Cuántos años lleva celebrándose el Festival de Luz en Antequera? Más de 15 años. ¿Y la Noche Flamenca? También del orden, 15 años. ¿Nombre del certamen literario que organiza alas de papel? No lo sé. ¿Cómo se conoce la Escuela Municipal de Música? Sí. Es más. ¿Qué equipo y en qué deporte ha tenido Antequera un ascenso nacional esta temporada celebrado hace una semana en el FMI? El baloncesto femenino. ¿Qué día de la semana no hay autobús urbano en Antequera? El domingo. ¿Una actriz y un actor Antequera? Kitty Mamber y Barrientos. ¿Un grupo de música actual que haya grabado un disco y que haya dado algún concierto en Antequera en las últimas semanas? No. ¿Nombre de actor de comedia que está triunfando por los teatros de España? Vaya, fin. ¿Cuál es hasta el momento el mago más conocido que ha dado Antequera? No. Joven antequerano, promesa y realidad del PAD del Mundial. ¿El nombre del candidato del Partido Socialista para las elecciones municipales de Antequera en el año 2015? Javier Duque. Javier Duque, con un pequeño repaso por la historia de Antequera con sus personajes colectivos. Gracias, gracias.